Un saludito muy especial a mi amigo, Luis y mi amigo, vamos a ver, vamos a ver Cantaba la flor de bala, alegre estaba el mitote Iba atendiendo la trampa, a cazar armando naves Le dejaban las naves, distintos sores Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes, al amor de Sollortita Atenciados por los grandes, un galán de la santa Oiga compadre, me diga, papá y su celular Vengo bajo un ave, en el desierto de Altar Háganos pero en Tijuana, no vamos a hacer Saludos a mi amigo, Sergio Pérez, duro mi sacanico Con diez bolazos de azúcar, terminaron a cantar El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para desplazar el crimen, no se pudo remediar Para desplazar el crimen, no se pudo remediar El rayo cayó en Tijuana, pero lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava La llamada mataron, allá por Godalajara Y la carga una lista, la perra vuelve a ladrar La muerte de los lupes, ella tendrá que pagar La muerte de esos dolentes, ella no las va a cobrar La muerte de los lupes, ella no las va a cobrar